Hola a todas y todos los del signo de Virgo y os he efectuado una tirada de tarot para ver qué os depara este agosto en amor, trabajo y salud. Y vamos a empezar por el tema del amor, para los que estáis en pareja en la actualidad y me hablan de estabilidad, estabilidad en la pareja y en principio todo se ve muy bien, pero hay algo aquí que me choca y os lo quiero comentar. Es como que estáis bien con vuestra pareja, pero algo os ha provocado unos celos. El motivo no lo sé, pero la cuestión es que hay algo que os provoca celos respecto a vuestra pareja. Algo que ha hecho, algo que ha dicho, algo que ha comentado, algo que percibís, algo que notáis, etc. El caso es que me marcan como celos. Entonces, ¿qué ocurre? En lugar de hablarlo con vuestra pareja directamente, oye, me pasa esto, o esto no me gusta, o no lo veo bien, las cosas están tomando un cariz que no lo veo claro, etc. En lugar de hablarlo con la pareja, lo que hacéis es como apretar un botón y os ponéis automáticamente como en modo soberbio, ¿no? Una cosa que veis a vuestra pareja que se ríe, os da como rabia y metéis ahí cizaña. Que veis a vuestra pareja que no os presta la atención necesaria, todo motivado por los celos que tenéis, todo motivado por esto. Que lo veis como que no os presta la atención que en ese momento necesitáis, pues os ponéis ahí un poco a cizañeros, cizañeros, ¿eh? Ahí, rabia, rabia. Estáis, es un poco, que estáis como, os da tanta rabia estos celos, ¿eh? Que os ponéis un poco, como lo que he dicho antes soberbios, así un poco tiranos con testones, ¿eh? Un poco, que, un poco con testones. ¿Qué ocurre aquí? Que vuestra pareja no entiende nada y vosotros, más que chinchar a vuestra pareja, lo que estáis haciendo sin querer es autodestruiros. O sea que no sigáis por ese camino los que estáis viviendo esta situación, porque lo único que conseguís es haceros daño. Sería mejor hablarlo. De todas formas, habléis o no habléis sobre lo que os motiva los celos, ¿eh? Son todos infundados. Estad tranquilos y tranquilas, porque la verdad es que si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Vuestra pareja es totalmente fiel y os quiere, ¿eh? Y además es sincera. Así es que lo que me marcan las cartas más relevante para las personas que estén viviendo esta situación es un poco esto, que la pareja va bien, pero hay unos celos que vienen ahí infundados o no infundados, pero unos celos que a la larga no os preocupéis porque no representan ninguna amenaza, ya que la pareja es sincera y me siguen marcando las cartas que hay pasión, sentimientos sinceros y es un amor correspondido. Por lo tanto, los que estéis, los Virgo, que estéis viviendo esta situación, en relajaros, no poneros en modo luchador, ¿eh? En modo ahí, aquí estoy yo, te vas a enterar tú, porque no hay motivo para tal cosa. Se ve la pareja bien. Así que los que estéis viviendo esa situación, tranquilizaos, y los que estéis viviendo una situación de armonía en la pareja, pues efectivamente también me marcan armonía en la pareja. Solo este pequeño inciso de esos celos que me salían por ahí, estas cartas que me querían transmitir esa energía de celos para aquellos Virgos que necesitarán este consejo. Y en el amor para los Virgos que estáis sin pareja en la actualidad, me hablan para mediados de agosto de alguien que llega a vuestra vida. Es alguien... Es algo bastante inesperado para vosotros, la verdad es que os coge como por sorpresa, ¿eh? Pero, sí, a mediados de agosto viene alguien, se perfila por ahí alguien que llega a vuestras vidas. Puede ser una persona del pasado y puede ser una persona totalmente nueva, ¿vale? Lo que sí que va a ser, sin lugar a dudas, es un super flechazo, ¿eh? Vais a tener un flechazo para este mediados de agosto. La verdad es que ya creo que sobran las palabras, ¿no? Pues fantástico. Y vamos a dar paso al tema laboral para aquellos del signo de Virgo que estáis trabajando actualmente y las cartas me quieren hablar de constancia en el trabajo. Es como que estáis en vuestro puesto de trabajo, en vuestro lugar de trabajo, o los que tenéis negocios también, en vuestro negocio, y bueno, pues todo es como el esfuerzo del día a día. Es como que me hablan un poco de lo cotidiano, ¿no? De que poquito a poco ahí estáis, luchando, trabajando, esforzándoos, y bueno, la cosa, aunque lenta, pero va bien, va progresando, no se ven altibajos, está todo como, pues esto me marca como una energía muy del día a día, ¿no? Muy cotidiana del esfuerzo diario y de los resultados que quizás no son como algunos de vosotros y vosotras quisieran que fueses inmediatos, pero aunque a largo plazo, pero se ve que todo se ha recompensado, quiero decir, una estabilidad en el puesto de trabajo, una continuidad y una acera diario, digamos, o sea, en el tema laboral, para resumir sería como estabilidad, esfuerzo que uno da desde lo más profundo de su ser, que bueno, con el tiempo poquito a poco dará sus frutos, es una continuidad, bueno, es todo tranquilo. Y en el ámbito laboral, para aquellos del signo de Virgo que no estáis trabajando actualmente, pues me sale un poco todo estancado. ¡Ay, vaya! De hecho, parece como que teníais pendiente ahí algún trabajo que os habían comentado, pero que al final no llegáis a a coger este trabajo porque era demasiado pesado y además muy mal pagado. O sea que como que se estanca esa propuesta también, por lo tanto, este mes de agosto parece que está todo muy parado. Pero bueno, no os preocupéis porque es solo este mes y bueno, a ver si para el mes de septiembre las cosas se ven de una manera más más amable, ¿no? Por ahora, este mes de agosto, ya os digo que generalizando, generalizando, porque es una tirada generalizada, ¿vale? Para todos los del signo de Virgo, todos vosotros y todas vosotras, pero generalizando pues me hablan de este estancamiento y de un trabajo que quizás pudiera haberse dado aproximadamente para finales de agosto, pero que no acabáis aceptándolo porque no lo veíais claro y la verdad es que era un sueldo irrisorio, por tanto, este mes de agosto que pase en el tema laboral y y nada. Y terminamos la lectura con el tema de la salud y me hablan de que al finalizar el mes de agosto para aquellos y aquellas que hayáis estado pachuchillos, ¿eh? Me hablan de una recuperación total. Os volvéis a encontrar bien, con más energía. Es como que la energía vuelve a fluir, ¿eh? y me hacen, me quieren hacer hincapié a que vuelve la sonrisa a vuestros rostros, que os hacía falta. Volvéis a sonreír, veo mucha diversión, muchas risas, momentos muy divertidos. O sea que volvéis a recobrar la salud y además con mucha ilusión, con mucha alegría, ¿eh? O sea que estupendo. Y bueno, virginianos y virginianas, hasta aquí la lectura. Espero que os haya servido aunque sea un poquito, poquito de utilidad, ¿eh? Al menos la intención es esa.